A mí me dice En el tonto Porque quiero a una casada El marido la mantiene Y a mí no me cuesta nada Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener A ese señor que está allí Lo noto muy sofocado Es que no aguante el olor Del otro que tiene abasto Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Una cholita de cuno Once cholos ha tenido Pregúntenle cómo ha sido Mira que le han insistido Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener A ese señor que está allí A ese señor que está allí Otra vez Lo noto muy afligido Para venir hasta aquí ¿Qué hizo? Empeña los pasos y ellos Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener A mí me dicen pollito Y se olvidan que soy gallo Donde hay gallinas y maíz Huevos habrá todo el año Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener El oro bajo el agua El oro bajo el agua Nunca pierde su pilante A ese señor que está allí Y me ha revelado el mate Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Cayó, gallí, gallito ciego Qué malas mañas sabes tener Caioca allí, gallito sigo, que malas mañas sabes tener.